Es que hay una denuncia de que una persona que la atendió le bajaron los dedos ahorita en la cocina. ¿Por qué? Ella habló con su dedo. Pero dígame los nombres por lo menos para poder fijar. Tiene a sus hijas, a sus sobrinos, a sus nueras, a sus nietos, todos están aquí. ¿Cómo se llama la familia para poder buscar? Son Hernández. Hernández, pero como hay muchos Hernández. Pero mire pues, llévese mi número y le voy a pasar nombre. Se nos acabó la pila, no sé qué pasó, pero estaba yo en la cocina y ustedes se recuerdan que aquí, aquí en el Hospital San Juan de Dios hay varios sindicatos. Pues he sido ofendida, calumniada, perseguida por una integrante del sindicato porque mis denuncias cada vez que yo vengo acá no les gustan. ¿Qué hace el sindicato? Pues qué bueno que haya un sindicato. Yo celebro la organización y la pelea justa de los derechos laborales. Es importantísimo luchar todos por nuestros derechos laborales. Lo que sí hay que evitar ya es el abuso de ciertos sindicatos que en lugar de estar denunciando por qué no había energía eléctrica en San Juan de Dios por más de una semana, por qué no hay insumos suficientes en la cocina, por qué hay adjudicaciones de compras directas millonarias, arrendamiento de computadoras, de rayos X, del equipo de las máquinas de vapor, por qué no se mejoran las emergencias, por qué el sindicato no denunció esos remozamientos que firmó don Luis Ernesto López Díaz, el jefe de mantenimiento, por más de 50 millones de quetzales que no se hicieron y ahora me atacan a mí. O sea, yo vengo a fiscalizar, yo denuncio del Ministerio Público y soy atacada. ¿Para qué? Para intimidarme. No quieren que uno fiscalice, no quieren que ustedes sepan que en este hospital ahorita mismo una computadora la están pagando ustedes con dinero de sus impuestos en 1.300 quetzales de arrendamiento por 20 días. Que hay empresas que no cumplen los requisitos. A Dios, mucho gusto. Hay empresas que no cumplen los requisitos y no tienen licencias sanitarias. Y me acosan, ya casi me golpeaban. Menos mal, no lo grabamos porque yo ya no quiero más problemas, pero voy a seguir fiscalizando. Es una forma de intimidación la que me quieren hacer para que yo no venga acá. Si los sindicatos funcionan, que denuncien ellos. Y entonces yo ya no tengo necesidad de venir. Si la organización sindical sirve para eso. Su espíritu es luchar por los derechos de todo el personal que hay aquí instalado, de los pacientes. Les pagan ustedes también con el dinero sus impuestos. Yo no estoy en contra de ningún sindicato, pero sí estoy en contra del abuso. Un abuso que debe terminar. Si hay un sindicato que pelee también para que cuando usted venga aquí a este hospital San Juan de Dios, no lo dejen tirado allá en la calle. Que le den medicinas, que le den atención. Que si tiene un accidente en una moto, no le den una receta y le digan vayan a comprar insumos por su propia cuenta. Porque aquí dinero hay. 53 millones de quetzales ha tenido este hospital para arrendar equipo. ¿Quién le acosó? No sé ni cómo se llama la señora. Sí, es que se me acabó la señal o la pila de un teléfono. Ya nos cambiamos de teléfono y tuvimos que hacer una segunda parte. ¿Cómo se llamaba la señora que me andaba persiguiendo? Doña Telma. Doña Telma, dicen que se llama. Yo nunca mencioné el nombre de ella, ni me sé el nombre de la señora. Lo que pasa es que yo me vine a meter a la cocina. Ustedes se recuerdan, ya me recordé que vine. La libra de pollo. Vine por el pollo, porque una libra de pollo costaba 35 quetzales, creo. ¿Cuánto costaba? 32. 32 quetzales era lo que estaba, ¿verdad? Y ahí se están las fiscalizaciones que ya se me olvida. Vine por el pollo y vine a ver cómo estaba el equipo, ahí en las condiciones. Pero ahí hay un grupo, miren, que no quieren que nadie opine, que nadie se mete y que las cosas no cambien. Señor ministro de salud, ponga un equipo que sea honesto, que sea correcto, pero que también sea valiente. Se necesita mucho valor para venir uno solo aquí a fiscalizar y a denunciar. Se necesita ser muy valiente. Yo soy de esa capa y soy valiente. Y aquí lo que vine a denunciar es que están arrendando sartenes, tres sartenes por 55 mil quetzales. Los tres sartenes ya los fui a ver, ya les mostré. Del 8 de diciembre de 2023 fue esta adjudicación. Me decía la encargada de compras de ahí de la cocina, que fue la que compró el pollo caro, que se han hecho ya distintos arrendamientos. Vamos a buscar en el sistema, porque ahorita solo encontramos uno porque tuvimos las fotos. Me mandaron fotos de ahí de la cocina y vine corriendo a fiscalizar. Y me mandaron fotos de las máquinas de esta empresa, Pacto Ambiental, que ya les mostré. Una empresa que no tiene licencia. Y ahorita vamos a ir a ver las computadoras. Ya finalmente la encargada de compras, que estaba ahí en el sótano. Alguien me puede dar la mano porque ahí sí me voy a caer. Gracias. Ahí está. Gracias. Acá, la sigo. Allí en esta parte del San Juan de Dios casi no hay señal. Y siempre nos pasa lo mismo. Y ahorita pues se nos cortó la transmisión. Y qué suerte tuvo la del sindicato porque me dio una madreada. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Dice que tiene 30 años de estar trabajando aquí. Tiene a toda su familia metida aquí. ¿Quiénes son los parientes que están aquí? Todos son Hernández, pero me da miedo porque ya me están controlando allá atrás. Y como a mí no me pueden ver. Pero dígame los nombres por lo menos para poder fijar. Tiene a sus hijas, a sus sobrinos, a sus nueras, a sus nietos. Todos están aquí. ¿Cómo se llama la familia para poder buscar? Son Hernández. Hernández, pero como hay muchos Hernández. Pero mire pues llévese mi número y le voy a pasar nombres. A ver, aquí lo vamos a anotar. Muchas gracias. Y mire, fíjese que yo le soy sincera. Yo le hablé porque tengo mis hijos también. Le ofrecí también dinero porque necesito, va. Y no me quiso ayudar. Porque como en una junta de mesa que tuvimos del sindicato. O sea, ellas son las que dan las plazas aquí en el sindicato. Ella y el director. El director. Queremos que quiten al director. Ya vio, señor ministro. Mire, aquí hay una empleada de... San Juan de Dios, yo soy de Servicios Varios. De Servicios Varios, de San Juan de Dios. Y dicen que urge que quiten a este director. Sí. Y que tome caso del asunto porque aquí se están dando muchas cosas raras. Necesitamos el cambio del director y nos urge que lo cambie. Hay muchas cosas aquí que ya no se permiten. Y nosotros como trabajadores, lástima que no sabía que la iba a encontrar. Porque todos se hubieran venido aquí conmigo. Pero necesitamos que esto se cambie al director. Y que se cambien muchas cosas que están mal aquí en el San Juan de Dios. Bueno. Y me alegro mucho que me haya escuchado. Yo voy a pedirle una reunión al ministro. Y le voy a hacer llegar todas estas denuncias. Sí, por favor, licenciada. ¿Por qué? Usted sálvenos porque no hay quien lo salve. Bueno, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Se lleva mi número. Sí, 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 por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, perdóneme. ¿Cómo está? Mucho gusto, licenciada. ¿Usted es el encargado informático? No, no, no. Ah, bueno. La persona encargada de informática está internada que le tenía problemas en la vesícula. Ajá. Entonces está que la van a operar entre hoy y mañana. ¿La persona encargada de informática? Ajá. Entonces nadie me puede decir lo de las computadoras. Eh... Está de compras, nada más. La señora Carmen Julia. No sé si le podría ampliar algo de... Es un jefe. ¿Quién es el que sigue después del encargado de informática? ¿Quién es? El doctor Alfaro. Es nuestro jefe inmediato. No, pero en el departamento de informática tiene que haber más personal. Rosa. Ajá. Rosa, pero Rosa no le operaron también. Esa es la que está internada ahorita. Y entonces, ¿quién es el que me va a atender? Pues no sé si yo le puedo ampliar algo de información o tiene que ser... Pues yo quiero ver las computadoras y por qué gastan... ¿Por qué gastan tanto en computadoras? ¿Por qué se gasta en arrendamiento de computadoras? Se han gastado 7 millones de quetzales de mayo de 2022 a diciembre de 2023. Se han gastado 7 millones... Déjenme ver, aquí tengo. Voy a buscarla porque ya perdí toda la hoja. ¿Le ayudo? Sí, mire, pero solo me detiene esto. Esto, mire. Acá. Y micrófono para que usted hable y lo oiga. Claro, claro, con todo gusto. A ver, pues. Aquí está. Miren. Si quiere, nos quitamos del sol para que... ¿Usted me va a ayudar o quién me va a ayudar para decirme la información? Y que me muestre. Yo quiero ver una computadora. Ay. Es que no miro con estos anteojos para caminar. Vamos a ver una computadora y que me digan por qué están arrendando computadoras de compras directas a una sola empresa. Por ejemplo, 2023 fueron 4 millones 516 mil quetzales en diciembre. Perdón. Vamos a tomar una de tus fotos conmigo. Ah, conmigo. Con mi esposa esa miradora. Ay, va. Con mucho gusto. Solo vamos a interrumpir la transmisión. Vamos a un comercial. ¿Cómo está? Muy bien. Me voy a tomar una foto con Don Pordillo. Con Don Pordillo. Allá en Chiquimula. Ah, sí. A ver aquí. ¿Cómo se puede decir? A ver, vamos a tomar una foto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, se lo agradezco. ¿Cómo ustedes pueden llegar? La abriga no le voy a decir nada. Pero yo voy a encontrarlo. Si quiere, ponga. Sí, acá. ¿O acá? ¿Así? ¿Para acá? Ah, bueno. Ahí. Una, dos. Ahí estamos. Gracias. Alan, me la era mucho en serio. Muchas gracias. Aquí voy a estar viniendo. De todo hay problemas. Bueno, ya veo que aquí hemos tenido problemas. Yo sé si por eso es que ya vine, porque como ya hay cambio de gobierno, ya puedo venir. Muy buenas tardes, señora. Muchas gracias. Un saludo a su esposa. Me gustaría. Le agradezco mucho el apoyo, dígale, por favor. Me gustaría usar algunas palabras con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy exfuncional. ¿Quiere que le demos el micrófono para que hable? No. No, va. Solo, nada más, quería saber qué seguimiento le dieron a toda la gente que se hubo cosas de Leraldo, del Estado, acá. Pues mire, yo puse las denuncias en el Ministerio Público de las Auditorías que yo hice. Habría que ver cómo está su estatus en el Ministerio Público, porque ahí sí ya no tengo acceso. Porque el señor de las aguas máquinas lo sacaron. ¿El del vapor? El del vapor. ¿Pero ahí están las máquinas otra vez? Ahí están las máquinas otra vez. ¿Y sabe cuánto dinero les adjudicaron ahorita a finales de diciembre? ¿Medio millón de quetzales? Y yo me acabo de enterar hace poco que uno de los médicos de aquí, que es infectólogo, es uno de los copropietarios de esa empresa. ¿Cómo se llama él? No me lo voy a preguntar, es un infectólogo. ¿Un infectólogo es copropietario de las empresas de vapor? Es copropietario de vapor, correctamente. Pues mire, yo vine porque me... La otra es porque yo tenía, a mí me han pasado aquí información, como soy funcionario, me pasaron algunos que sacaron... ¿Dónde estaba? Supuestamente era basura, pero no era basura, la chatarra estaba valorada en varios millones. O sea, fingieron que era chatarra para sacar. Fingieron que era para sacarle. Miren cuántas cosas pasan aquí en el Hospital San Juan de Dios. La sacaron fin de semana. Yo no hay mi cara porque me conocen aquí. No se preocupe, la espalda no sirve, pero lo que nos dice es importante. Pero el asunto es este, que se hicieron más de cien millones... ¿Cien millones de quetzales en chatarra? Y eso no, en todo lo que hizo en el ministerio y lo que hizo aquí. Ah, el doctor Hernández es el que tiene un caso por los sillones para masajes. Y anda como que nada, hay muchas cosas aquí. Y qué bueno que vino alguien, no dijo nada por ahí, pero aquí hay... Pues yo voy a seguir viniendo todos los días si es necesario, hasta que limpiemos este hospital de toda la corrupción que se está dando. Yo le agradezco mucho que venga. Lo que pasa es que ya veo que también me atacan, ¿verdad? Entonces defiéndame, pues. Cuando me salgan ahí los golpes, hasta ahí viene usted a defenderme. Así es. Yo también tengo miedo. ¿Verdad? Muchas gracias, señor. Bueno, voy a ir a buscar las famosas. ¿Sabe usted que este hospital está rendando computadoras? Sí. Por siete millones de quetzales desde mayo de 2022. Aquí hay de todo. Es una caja de Pandora esto, lleno de sorpresas y monerías. Con que no me pase nada, que Diosito me cuide. Que nos cuide, porque también a la vuelta de plano me van a ver y van a hablar. Vaya, pues, te lo agradezco. Mucho gusto. Vamos, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Ahí estoy. Solo una anécdota. Estudié con el Cote Chiquibó. ¡Ah, en la calle! ¡Ay, bueno! Yo le cuento. Mucho gusto. Estoy entendiendo del piso. Mira qué piso te pusieron. ¿El piso en dónde? ¿A dónde entonces? Miren, por donde voy pasando me salen denuncias. El piso de los pasillos. Sí, está... Mira, este, Luis, ¿podemos...? ¿Qué se hizo, Luis Fernando? Se me fue. No, es que hay una denuncia de que una persona que la atendió le majaron los dedos ahorita en la cocina. ¿Por qué? Luis Fernando. Porque ella habló con... Aquí la venía. Y ha hablado con... Ahorita se fue para antes. ¿Le cortaron los dedos? No, le majaron los dedos. ¿Qué es que es majar los dedos? Sí, sale... La volcó a la puerta. ¿Porque habló conmigo? ¿Y la vamos a buscar o qué? Ahorita fue el licenciado. A ver eso. A ver eso. A ver eso. A ver lo... Si gusta, vamos a ver. Yo sigo con usted. Sí, para ver lo... Vamos a ver qué pasa en la cocina. ¿Y si me hacen daño a mí también? ¿De majaron los dedos? Dice que cuando... No, me da mucho miedo ir, pero... Por eso me parece que se ha tardado un poco, porque lo mueven si ahorita tengo. Miren, aquí las cosas están muy serias. Me están diciendo... No lo sé, ya fue uno de mis asesores a la cocina porque dicen que a una persona que habló conmigo... ¿Cómo es la palabra? Le lastimaron. Le lastimaron los dedos. Le lastimaron los dedos con una puerta. Le lastimaron los dedos con una puerta porque están muy enojados. Ahí es grave lo que está sucediendo. Y venir al Hospital San Juan de Dios también pone en riesgo mi integridad física, pero yo voy a seguir haciéndolo. Y todas las personas que van hablando conmigo después tienen ciertas consecuencias. Pasó allá en el Hospital de Morales y Zabal, en el Hospital Santa Bárbara, a muchas personas que hablaron conmigo y que denunciaron lo que pasaba. Las despidieron. Ojalá, señor ministro, a la gente que despiden injustamente o la están tratando mal porque denuncia la corrupción que ha visto durante estos últimos años les hagan justicia. Porque la gente necesita trabajo. La gente quiere venir a trabajar. Y ya ven lo que pasa aquí. Por donde voy hay una denuncia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me ha gustado saludarlas. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Mucho gusto. Y ando buscando las computadoras. Tal vez si me van a... Acompáñenme. Vamos a ver las computadoras. No sé qué le pasaron al video de lo que denuncié el tema ahorita. El encargo que me respalda. Sí. No se preocupe. Ahorita hablamos nosotros con el ministro. ¿Cómo están computadoras y computadoras? Es que este hospital está rendando computadoras por 7 millones de quetzales desde 2022. Y se las dan a una empresa que se llama Empresa Mecánica Industrial y Consultoría Profesional S.A. Y el arrendamiento es por 20 días. Y por 20 días le cuesta a cada computadora 1.300 quetzales. ¡Uuuuh! Quiero que me cuenten cuántas computadoras hay. ¿Cuáles son? Que me las muestren. ¿Hasta dónde vamos a ir para que no se me acabe la señal? Registros médicos. ¿Registros médicos? Vamos pues. Ese es el de más equipo en función. Ahorita que venía un asesor. Lucy, necesitas un número. Es que el mío me lo pongo de la empresa. El ingreso de la empresa otra vez. ¿Ya la han denunciado si a eso viene? Sí, porque a ver si nos están volviendo. No habíos el mismo. Ahí ya fui a buscar el equipo. Yo también debería venir a ver la emergencia. La emergencia es un nefasto de moderación. Vamos a echarnos un paseo por la emergencia, Lucy. Solo que ahí no hay señal. Nosotros somos del sindicato nacional. Pero también me van a maltratar porque la otra sindicalista... Sí, pero por lo menos a su disposición. Ajá, vale. Usted necesita cualquier cosa que se necesite. Entonces estamos... No se vayan de aquí. Me sale a mi encuentro algún personal de aquí del Hospital San Juan de Dios porque no hay quién por ellos. Aquí hay unas mafias Adiós, mucho gusto, un placer ¿Cómo está? Mucho gusto Muchas gracias Ahí estoy trabajando Ahorita vamos, pasamos rápido Los sanitarios, la dejo se que les veía a Liz Y viera que pasó más o menos Más de 15 días sin tratamiento Todos echaban la culpa Que era la empresa La empresa nos hizo respetar Aquí se Acabamos y cogí Tal vez Miren Y aquí Y suban las palas Bueno, será que aquí va a haber Pero en los sótanos por general no hay señal, ¿verdad? No Ah, ¿en serio? De claro De claro Y este que teléfono es Es ¿Dónde vamos? Allá ¿Cómo está? Mucho gusto Mucho gusto Aquí ya estuve, la vez pasada, aquí estaban las máquinas Sí Exacto Aquí estaban las máquinas de vapor ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlos, ¿cómo están? ¿Y esto qué tienen? Esos son líquidos que nos abastecen a nosotros ¿Cómo está? Si se dan cuenta también son de mala calidad Esos no son ¿Eso qué es lo que tiene? Mucho gusto ¿Cómo está? ¿Qué tal? Con todo el que es Este Desinfectante Desinfectante De mala calidad Que con poco funciona A ver, pues vamos a pasar acá Este, ven Qué gusto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlos Estas son áreas del hospital Todavía tenemos señal aquí Se está escuchando bien Hay que nos cuenten Permiso Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola ¿Cómo están? Mucho gusto Ando en la búsqueda de computadoras ¿Dónde están las computadoras caras? Esencial ¿Dónde está Lucia? Aquí está Lucia, aquí hay señal Ay, no hay señal ahí adentro No hay señal Está en los toneles Diputada Aquí ya no hay más señal Vamos a La llevamos a los toneles A ver, si puede Rápido con las computadoras Porque son distintos departamentos Y Carmen Julia ¿Dónde está? La que firmó el contrato Diputada Nosotros estamos para apoyarle Ahí está Con los toneles No sé si pudieron ver las computadoras Bueno, lo que voy a hacer es que cuando termine la transmisión le voy a tomar fotos O voy a hacer un videíto Y ese video después cuando salga del hospital lo voy a publicar Para que vean cuáles son las computadoras que el hospital San Juan de Dios está adjudicando en compras directas Miren, vamos a ponerlas acá Son En 2022 Desde mayo de 2022 a diciembre Fueron 2.515.800 quetzales En arruinamiento de computadoras A la empresa mecánica, industrial y consultoría profesional SA El representante legal se llama Juan Carlos Corajop Y cada computadora le sale a usted El arrendamiento por 20 días Son contratos que 20 días, 1.300 quetzales cada computadora Otros 20 días, 1.300 quetzales la computadora Otros 20 días, 1.300 quetzales la computadora Cada 20 días gasta usted 1.300 quetzales en la cantidad de computadoras que necesito que venga la encargada de compras Para que me digan cuántas computadoras ha arrendado desde mayo de 2022 a la fecha Les comentaba que son 2.515.800 quetzales en 2022 Y en 2023 fueron 4.516.800 quetzales Es decir que le ha costado a usted con dinero de sus impuestos el arrendamiento de equipo de cómputo 7.032.000 quetzales ¿Cuánto se puede hacer con 7.032.000 quetzales? Se puede comprar plantas eléctricas Se pueden comprar ambulancias Se pueden comprar computadoras Porque ya les expliqué Que si se puede trasladar dinero de arrendamiento a compras Pero que no se puede trasladar dinero de compras a arrendamiento Si hubiera habido voluntad del ministro de salud y el director de este hospital El doctor Alfaro Hubiera podido hacer transferencias a través de oficios firmados por el ministerio de salud Con el ministerio de finanzas Y esos oficios le hubieran permitido comprar computadoras Dice que eso no mide el techo Miren como está aquí el techo Estamos en el sótano Cuéntame pues como están las computadoras Y que venga la de compras a la de circo ¿Quién nos puede contar cómo está esto? Sí, verdad La jefa del departamento de registros médicos Se lo acercó a mi cargo 4 unidades Este archivo médico Departamento de registros médicos 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 Sí, como decía hace un ratito Lamentablemente Nosotros hemos hecho Dos años atrás ¡Muy! 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 La computadora es la misma que usted tiene en 2020 a la fecha, solo hay que ver las obras de la computadora. Gracias diputado. Gracias diputado. Gracias diputado. Gracias diputado. Me estoy viendo aquí del área del hospital, porque no hay señal. Y entonces estamos aquí en el parque. Lo que voy a hacer después es que voy a hacer un videíto de las computadoras, por lo menos de un área, para que ustedes las vean. Y me estaba explicando la doctora Cristi. Perdóname, doctora. No se preocupe. La misma computadora, la misma administración, imagínense, de 2022, de mayo de 2022, según el registro que nos aparece en el sistema, tienen esta empresa, este privilegio de arrendar computadoras a San Juan de Dios. 1.300 quetzales por 20 días. Si hago las cuentas, en el año de 2024, se ha pagado por cada 20 días 1.300 quetzales por una computadora. ¿Alguien ahí con una calculadora me puede hacer las cuentas en cuánto ha salido ya el uso de esa computadora? Una sola. De mayo, alguien tiene un teléfono, no me ayuda. Ahora, de mayo de 2022, ¿cuántos meses hay a diciembre de 2023? Y de todo el año 2023 son 12 meses. Enero ya serían 14 meses. Mayo a diciembre, ¿cuántos meses hay? 7. 7 más 12 más 1, ¿cuánto es? 7, 8, 19. ¿Cuántos meses son? 20. ¿20 meses por 1.300? A ver aquí los filas, porque a mí la matemática de hacer un cuenta que no se me da. ¿20 meses por 1.300 es fácil? 20 por 1.300. Ajá. 2.600. 2.600. Por eso es que es el contrato en 2.600.000. O sea, imagínense cuánto sale cada computadora, me dijo, en 20 meses. 21.200. Por 1.300. ¿Cuánto es? 31.200. 31.200 que sale cada computadora. ¿Qué marca es esa computadora? HP. ¿HP? A ver, cuénteme. Cuénteme las especies. Es una marca procesadora I7 con 8 GB de memoria RAM. Que me pueda hacer la analización, lo vamos a hacer nosotros también después. Procelan el 7.800. Va, 7.000. Y ya dijimos que de más... 20 meses. 20 meses. Multiplicado por... La de compras es que se me quedó perdido mi otro micrófono por allá. La de compras no viene aquí. Estamos buscando que venga la encargadora de compras aquí, pero pues no quiere venir. ¿Se escucha? ¿Sí se escuchan? Dice el señor Apachalco. ¿Ya se escucha? ¿Pueden repetir las especificaciones de la computadora? ¿Sabe que sí? ¿El procesador? ¿Cómo? ¿Han cotizado? ¿Computadoras? ¿Cuánto cuestan, doctora, más o menos? No, no. Cuando hubo andaban en once mil setecientos. Y si es al por mayor, porque lo que quiero saber es todas las computadoras, la cantidad que han rentado... ...de dos mil veintidós hasta enero, que me diga la encargada de compras... Pero si no, creo que la tengo que... ¿Qué pasó? Vamos a compras, pues... Es que allá no hay señal. Gracias a todos. No tenemos señal. Bueno, pero no se lo ha dicho tan... Gracias por todo. Ojalá que ahorita le compren su computadora. No se la han llevado, ¿verdad? Es la misma. No, es la misma. Y que le compren mejores, pues, porque si llegan a comprar un... Si compran un lote de computadoras, pues se consigue un mejor precio, ¿verdad? Porque al por mayor son más baratos. No se oye ese. Treinta computadoras de brancé... No, más o menos. ¿No? Mucho gusto. Ahí vamos a seguir. Nueva administración Nueva administración Mucho gusto saludar Muchas gracias Vamos a ir a comprar Ya terminamos la administración Ahora terminamos Muchas gracias Con mucho gusto Gracias Gracias Seguimos apoyándola Aquí, Evelyn Pero cortemos porque aquí se nos va a cortar Aquí se nos va a cortar Aquí se nos va a cortar Y allá no van a tener señal Cortemos aquí Porque allá no tengo señal Yo digo que mejor cortemos aquí Y eso lo grabamos No, aunque vayamos al área de compra Voy a ir yo Pero no voy a seguir haciendo en vivo Y voy a hacer videitos Que después voy a subir Para que le den seguimiento Y ustedes vean Voy a grabar a la Encargar de compras Subo el video Para que vean Ustedes cuántas computadoras Se han rentado Desde mayo de 2022 A la fecha Ya hicieron ustedes las cuentas Ya tienen las especificaciones De las computadoras Si se hace una compra Por computadoras Por un lote Les aseguro que cualquier empresa Nos daría Aquí a San Juan de Dios Nos daría Digo no Como institución Un mejor precio Así que yo creo que esas son las cosas Que el nuevo ministro de salud Tiene que cambiar Y tiene que cambiar Ya Que venga corriendo ya San Juan de Dios A revisar todas las áreas De compras Intendencia ¿Cuál es otro departamento? De todo ¿Cuál es otro departamento? Las empresas Es un parque Que vengan a ver Compras Arrendamiento Que se acaben Esos arrendamientos Hay formas De adquirir Insumos Y equipo Para este hospital De una forma más transparente Con empresas Que tengan licencia sanitaria Y miren los derechos Los techos Este hospital Necesita remozamientos Yo denuncié Los remozamientos Que adjudicó El encargado de compras Don Luis Ernesto López Díaz Que no sé qué pasó Con el señor Luis Ernesto López Díaz Se me escondió Hasta Panamá Y yo ya puse las denuncias En el Ministerio Público He pedido auditorías A la Contraloría General de Cuentas Pero es importantísimo Que venga ya Señor Ministro Nuevo señor Ministro Salud Tenemos mucha esperanza En usted En que va a venir A hacer una limpieza No traiga escoba Señor Ministro Traiga una aspiradora Y venga aquí A limpiar Toda esta corrupción Que hay en este hospital Ya no puede seguir Un hospital de referencia Administrado de esta manera Yo voy a bajar Allí al área De Todo esto Que no hay señal Para seguir haciendo La transmisión Pero voy a bajar Y le voy a hacer un video Y luego le vamos a pasar Una imagen De cada computadora Vamos a ir a hacer Las fotos ahorita Y ustedes van a ver Y por favor Ayúdenme A darle seguimiento En la cocina En la emergencia Consulta externa Pediatría El área de maternidad Todas las áreas Este hospital Le urge Pero le urge Le urge Que venga una administración Consciente Correcta Que este personal Que está aquí Trabaje en mejores condiciones Sin intimidaciones Hay mucha amenaza Aquí hay mucha intimidación Yo acabo de ser objeto De amenazas Por venir a fiscalizar Y denunciar Pero lo voy a seguir haciendo Yo lo voy a seguir haciendo Porque lo hice durante 4 años Con un gobierno Que era la dictadura De la corrupción Me decía yo Y como no lo voy a hacer Con un gobierno En el cual tenemos todos Mucha esperanza No la defrauden Gracias Y bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso Like o dislike Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!